Luego de la demanda interpuesta por medio de comunicación frente al equipo del Hospital Emiro Quintero Cañizares por la alineación en el partido del 30 de agosto del presente año y la posterior elaboración del carnet del jugador Albert Oudulio Herrera por parte del delegado Wilmar Quintana Pita, la junta directiva del Campeonato Interempresas de Fútbol emitió la resolución número 024 de 2019, en donde en alguno de sus apartes reza textualmente lo siguiente, el delegado del hospital decidió ir por cuenta propia a la tipografía y solicitar la elaboración del carnet sin autorización de la junta directiva, que si bien es cierto el señor Albert Oudulio Herrera aparece inscrito en la planilla inicial, el delegado del hospital no había solicitado la elaboración del carnet del mencionado jugador aprobada por la junta directiva, que es deber de la junta directiva del Comité del Campeonato Interempresas de Fútbol de Ocaña, actuar de acuerdo a lo establecido en el reglamento de juego y código disciplinario del torneo. Resuelve. Artículo primero. Expulsar del Torneo Interempresas de Fútbol de Ocaña 2019 al jugador Albert Oudulio Herrera de la nómina del equipo hospital, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. Artículo segundo. Otorgar los puntos al equipo medio de comunicación por el encuentro sostenido contra el equipo hospital el 30 de agosto de 2019, y el marcador será 3 a 0 a favor de medio de comunicación, según lo establecido en el reglamento de juego y código disciplinario. Artículo tercero. Expulsar del Torneo Interempresas de Fútbol de Ocaña 2019 y establecer una multa de 100.000 pesos al señor Wilmar Quintana Pita, delegado del equipo hospital, por lo mencionado en la parte considerativa de la presente resolución. Artículo cuarto. Contra la presente resolución proceden los recursos establecidos en el reglamento de juego. La resolución 024 del 11 de septiembre de 2019 es firmada por Elmar Criado como presidente, Julián Andrés Castro, secretario, y Edgar Mauricio Prado, tesorero.